ya quieren cerrar las puertas entonces la idea de esto es no saben de lo que están perdiendo lo deje seis minutos todo coqueto y mirale la boquita en su apartamento muy buenos días familias como amanecieron diles como amanecen mira que gigi me bañó a Joelito anoche y yo le saqué el pelo pero él odia el odio eso y entonces amigos como amanece el día de hoy espero que estén muy bien muchísimas gracias a todos miren estos corazoncitos representan todos ustedes su amor su cariño porque en estos días me llegaron dos tarjetas de cartas y un detallito lo más lindo de dos personas una es de puerto rico muchísimas gracias janet pantoja gracias gracias mil por todas las cosas tan lindas que me comentas y también de suiza amparo muñoz de suiza amigos como le parece una colombiana una paisana así que eso me pone mire mucho amor muy contenta con nuestros corazones buenos días como amanecieron como bueno amigos la verdad que amanecimos amanecí desde las tres de la mañana como lo hiciste gracias a dios si me desperté temprano porque imagínense amigos que estamos viendo una serie que se llama the night stalker es una es un caso real de un asesino que hubo en california en el año 85 y la policía no podía dar con él no podía y mató papi cuántas personas lleva verdad entonces esto la historia va contando los dos el policía y el detective van contando toda la historia lo que pasaron hasta ellos mismos tenían miedo porque el tipo se metía a las dos tres de la mañana y pum pum y violaban a la mujer o se sacaba un niño de la casa horrible entonces le decía yo a fercho porque yo estuve en ese año en el año 85 yo estuve viviendo allá en california entonces en los ángeles específicamente y entonces yo anoche estaba tensionada amigos con como con mi gente jenny fue el que nos lo recomendó y jenny jenny dice que esa noche no pudieron dormir son como cuatro o cinco capítulos que no pudieron dormir y es que le echaban seguro a las puertas hay no verdad que no se sugestiona cuando de estas cosas sí después de tanto tiempo y ya quieren cerrar las puertas de tantos años que vivimos aquí ya quieren estar echando seguro no pues siempre hay que echarle miren amigos miren miren se saben por qué está ahí cierto está esperando que alguien tenga piedad de él y baila de la vitamina tan lindo que quedó no papi pero si él no oye está esperando la vitamina esa es su responsabilidad vitamina vaya pues vaya pues coja su vitamina por fin amigos compré el este es un anti deslizante miras con una mallita para poner uno debajo de las alfombras porque a veces no se resbala y eso no está pasando con el tapetico de allá arriba de la del baño y lo tenía que comprar hace tiempo y siempre se me olvidaba pero entonces lo conseguía buen precio oiga amigos como les parece que don jenny y doña jenny vinieron el otro día como a las 7 de la noche y mami ya comieron que no sé qué y nos trajeron las 12 de la noche casi nos tocó votar los de aquí empezamos a decir el timi parece que tiene sueño y yo era muchachos ustedes no tienen sueño porque después al final le dije oiga ustedes es que no trabajan porque ellos tenían que levantarse también temprano amigos como les parece hasta tarde riéndonos y una cosa y otra hay no a veces hay momentos en que uno mejor dicho y jiji para acá y para allá pero no lo pasamos bueno ya te vas se reían y nada seguían charlando aquí luego aquí y luego allá en la puerta hay que risa yo le decía hola no hay toque de queda hoy y ya eso fue ese día y también hace como 15 días te acuerdas igual igual les gusta venir y sentarnos ahí aunque lo que hablamos a veces pura bobería por la bobería después de los carros y de cosas pero tuvimos un tiempo bien chévere y nos gusta mucho compartir especialmente después de que come uno y se queda ahí la sobremesa imagínate que a la vuelta de la casa te acuerdas que había una papelería pues el señor siempre le decían ay don pedro que pongasela para protección pero yo estoy bien sí pero la gente que viene a comprarle eso no es tan bien pues resulta de que el otro día se enfermo le dio el kobe y desafortunadamente lo mató eso pasa mucho que la gente no cree la gente no cree hasta que lo ven bien cerquita sí pero se lo llevo rapidísimo estaba viendo a mí me gusta mucho ver videos así como documentales de investigación o de cosas y estaban diciendo que la gente que tiene bajo en vitamina D la gente es la más propensa a que le dé el virus más fuerte ustedes vieron el video de hace como dos videos atrás la detrás de cámaras nosotros pero hay cosas que yo ni les saqué amigos porque porque me da mucha vergüenza si Gigi se muere dice ay mamá con los chistes que sale papi verdad pero son chistes buenos son originales ay no y aunque una señora me dijo que se reía mucho porque yo dije en el video que 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 bueno que los del otro canal no se dan cuenta de lo que pasaba acá y entonces se ríe porque dice sandy somos los mismos si son los mismos pero en el canal principal yo tengo más de medio millón de suscriptores y hay mucha gente ahí que no no ven en los blogs no no nos ven porque no les gusta un blog o algo y también eh eh pues los videos de principal del canal principal tienen a veces hasta medio millón de vistas ya con el con con el tiempo entonces pues no 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 es lo mismo nomás aquí nosotros los los más cercanos los de mi familia youtuber pero es que los que no los ven del otro canal no saben de lo que están perdiendo y hay otros días que si son más serios más serios no mentira hay días que uno está muy ocupado que no hay tiempo de nada está súper ocupado así haciendo que los correos electrónicos que los mensajes que editar que esto que en la mañana trabajamos en la mañana que cocinar que limpiar por cierto amigos como les parece que don percho hasta anoche me armó la aspiradora porque me dio la sacamos ese día y al final no se lo mostramos pero ya me sacó todas las partes anoche me la armó y todo y el problema era que no encontrábamos no la habíamos querido armar en realidad porque no encontrábamos un lugarcito donde la íbamos a poner porque hay que ponerla y cargarla entonces no habíamos encontrados pero en donde pero si me decía no que aquí yo no hay se ve feo no que por acá no se ve que hay que buscarle que buscarle pues como les parece les vamos a mostrar entonces le dije a fercho vea aquí esto hay que ponerlo bien con la base hay que ponerla bien con dos tornillos y clavarlo y pegarlo ahí porque eso tiene que quedar fijo y esto otro si se quita de ahí esta es como la base nomás y el cablecito el cablecito entonces lo que hicimos fue ponerle una extensión y aquí mismo está para cargarla y entonces ahí esta cajita amigos ustedes se preguntarán perdón y es que son todos los rompecabezas de fercho y algunos juegos algunas carticas del 1 y todo eso que lo dejé ahí porque yo lo tenía arriba en mi closet y eso para estarlo bajando era más maluco entonces lo dejé ahí y cogí esta cajita para meter todos los accesorios de la aspiradora todavía ni la he usado amigos no la he estrenado porque usé la última es el vacuum y luego el swiffer pero la voy a usar vamos a usarla pronto finalmente le encontramos el lugar y entonces ahí queda bien escondidita estoy amigos aquí alistando tengo un desastre porque les voy a hacer un vídeo de todas las compras que he hecho desde enero como desde el primero de enero yo empiezo a buscar muchas cosas de navidad a buenos precios entonces tengo cocidas de navidad y también cosas de la tienda de segunda mano yo tengo muchísimas decoraciones y muchas cosas entonces uno de los ideas que tengo vamos a ver si puedo es empezar a vender decoraciones porque hay mucha gente que no encuentra las decoraciones en sus lugares en su o las encuentra muy caras y las decoraciones de segunda mano a veces aquí son muy buenas aquí hay mucha gente millonaria y a veces cambian sus decoraciones cada año a veces no más quitan así porque así y son cosas muy buenas muy económicas precisamente yo estaba viendo ayer en una decoración que yo compré por cinco dólares creo que fue una piña y la estuve viendo que ya empezaron a salir también todo lo de primavera y verano y esa piña veinticinco dólares veinticuatro noventa y nueve y yo dije mira entonces sería bueno porque hay varios lugares que uno puede vender las cositas bueno me refiero a nivel nacional a nivel nacional no puede vender cositas porque es que ya para otros países yo he mandado cosas para argentina para méxico para colombia y le cuesta uno amigos vea un ojo de la cara yo mandé unas cosas argentina una vez y me costó 80 dólares y el valor de las cositas era como 25 dólares entonces a veces no vale la pena por eso es que allá es tan caro a veces todas las decoraciones y todo no sé y son igual de chinas de cuando yo fui a méxico y a colombia yo vi cosas muy lindas pero caritas caritas aquí todo es muy económico y de segunda mano pues más económico entonces tengo muchas cositas ahí que las había ido cortando para hacerles entonces ahora el vídeo de las compras de segunda mano y hay otras compras que si compré nuevas así es amigos de que a los business business vamos a ver de pronto saqué ya la cuenta de postmark y también hay otras plataformas como amazon hay muchos lugares muchas cosas que uno puede vender cositas sino que si se necesita tiempo para poner tomarle foto a las cosas para subirlas bueno ese es un proceso también y por eso es que no he tenido tiempo de hacerlo bueno amigos vamos a desayunar porque yo tengo que hacer el almuerzo ahora y por acá tenemos una tablita porque fercho aquí tiene una idea súper chévere para hacer vamos a inventar vamos a comer rapidito bueno amigos entonces ahora voy a cocinar pero voy a hacer una cosa nueva que compramos pero se los muestro mire amigos voy a hacer esto que se llama por acá está mi nombre mejor halo fresh en realidad jenny la novia de jamie ella ordena esta comida entonces la idea de esto es que uno come pues más saludable y aparte muy fácil de hacerlo mira trae voy a hacer hoy voy a hacer este mira este que son papitas los green beans y este es chuleta de puerco como en una como con un dulcecito lo más de rico entonces trae la receta súper fácil los ingredientes trae todo entonces el platillo se llama cherry balsamic pork chops como unas chuletas de puerco en salsa balsámica de cherry algo así más o menos se dice que la preparación son 10 minutos la cocción 30 minutos así que vamos a ver esto lo están haciendo comprando mucha gente pues trabajan todo el día afuera entonces está muy fácil de hacer jenny dice que a ellos les encanta y ya vienen las comidas que tú pues ordenen de todas maneras yo les voy a dejar acá bajito los enlaces a ver si me dan algún enlace para que ustedes les salga más económico ellos no me están pagando ni nada de eso solamente lo quiero probar porque jenny fue la que me lo recomendó el primer paso amigos es poner el horno a 450 grados creo que son como 200 grados celsius después cortar las papitas así secarlas y todo en un papelito toalla bien ahora sí es ponerlas aquí en una pandejita de estas de hacer las galletas dice que aceite de oliva pero yo le voy a poner aceite de aguacate ahora sí esparcen el timotillo y sus ames y ahora sí entonces al horno dice ahí que lo pongamos en la mitad y lo vamos a dejar por de 20 a 25 minutos entonces vamos a poner aquí el tiempo le voy a poner lo mínimo 20 20 minutos y los chequeamos entonces a las chuletas vas a poner sal y pimienta entonces yo puse en la sartén un poquitico de aceite de oliva la idea de esto amigos es más que nada para la gente que no esté pensando que comer carne con que 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 inventa pues para ya viene todo preparado así ellos empacan así todo separado para uno comer como diferente todos los días y hacerlo rápido en menos tiempo y pues no tiene que ir a comprar nada de carne ni comida ni nada es un poquitico costoso porque sí creo que al mes son 100 dólares pero no sé por cuántas comidas yo creo que depende también entonces ponen las chuletas aquí y las van a dejar cuatro minutos a cinco minutos por cada lado y entonces vamos a hacer aquí las habichuelas verdes le echan un poquitico de aceite sal y pimienta y ya tú sabes esto no es de de todas las veces pero si es bueno hacer otras recetas así fáciles a nuestras cosas sean fáciles lo deje seis minutos amigos ahora ya los voltean y los dejan otros cinco a seis minutos ahora dice que le ponga otro chorrito de aceite de aceite yo estoy usando el aceite de aguacate y la cebolla se la ponen ahí y amigos eso huele delicioso yo voy a guardar todas esas recetas porque uno la puede hacer así que ustedes no se preocupen yo pido las la comida y yo le comparto aquí todas las recetas porque estaba súper fácil de hacer la cebollita con el aceite lo van a dejar entonces otros cinco minutos más ahora entonces dice que le pongan el vinagre balsámico aquí hay casi una onza en cada botellita para que ustedes tengan idea y le reducen al fuego y también echar la jalea o la mermelada echársela ahí también si lo haces para dos tienes que echarle un cuarto de agua pero como yo lo estoy echando para cuatro le pongo media taza de agua y ya lo dejan unos seis minutos más yo no sé amigos si la mermelada esta es mermelada normal esta que se le sienten los cherries ahí ustedes pueden usar cualquiera porque hay tantas hay de fresa la cosa es que le de como el saborcito así dulce un poquitico si a ti te gusta así lo salado y lo dulce pero yo probé un poquitico el agüita y está bien rico por aquí ya sonó también esto ay mira están listas y vamos a poner entonces las habichuelas los green beans pero ahí en la receta dice que lo pongamos en la parte de arriba mira eso es bueno saber esos truquitos yo no sabía y que lo dejes con el mismo calor de 10 a 12 minutos ay eso huele rico y se ve entonces ya le ponen su cucharadita de mantequilla y dice aquí que lo apague y que lo tape mientras están los green beans fue rapidito casi no ensucié nada y delicioso y las porciones están perfectas y no tenemos que ir al supermercado si de vez en cuando se hace uno de esos está rico amigos ya se despertó don Paco déjame guardarle su cobijita mira volví puse esta cajita acá porque vela la tuvo un tiempo pero la vela si la dañaba en cambio Paco no entonces yo les voy a enseñar algo buenos días señor Paco como amaneciste muñeco como amanece salud a nuestros amigos saludos dales un besito dales un besito dile a mí me gusta bueno vamos pues vamos oiga amigos más que nada les voy a mostrar esto porque muchos de ustedes no me creen que Paco hace popó acá afuera así que se los voy a enseñar porque este Paquito está entrenado y hace el popó acá afuera entonces él juega un ratico y se acomoda amigos ay ustedes vieron eso se los voy a mostrar en cámara lenta su buen popó entonces nosotros lo sacamos aquí como unas 4 o 5 veces al día o si no al palito y estamos con el yo a veces pongo una silla aquí y me estoy aquí con él un ratico pero ahorita ahorita no porque ahorita dile mami va a hacer algo que la saque la mamá la mamá me van a regañar y me van a decir pero por qué está mostrando esas intimidades esto Paquito porque mucha gente no me creía dile yo a popó afuera buenos días mami ¿cómo me hiciste? bien ¿sí? un día largo un día largo ay sí yo no les he contado que Gigi una semana está estudiando aquí en la casa y otra semana sí tiene que ir a la universidad bueno amigos ya están las habichuelas verdes o como le dicen también ejotes entonces voy a servir a Fercho para su lunch y voy a servir un plato para que ustedes más o menos se den ideas de la cantidad miren amigos una cantidad perfecta para una persona y este es para Fercho y entonces me sobró para dos más así que mami mira este es de Halo Fresh muy rico ¿cierto? este es súper rico ¿qué no lo estás vestiendo mami? de Shein ¿ah sí? ay amigos este es de Shein esta blusita yo les dejo los enlaces allá abajo porque mira que linda está súper preciosa pero bien chistoso porque pedí esta y esta es de tamaño pequeño y pedí otra y como vi la medida la pedí en tamaño large y es casi igual es que depende ¿sí? porque la otra es diferente la otra es de cuellito aquí eso sí amigos si ustedes van a calentar esto después que no se lo van a comer ya es mejor pues ahí fresquito cuando se hace pongan la papita y los green beans en la olla de aire ¿se dice olla de aire? freidora de aire ¿qué es eso? ¿qué es una olla? freidora perdón de aire porque quedan así igualitos quedan ricos así que ahí lo tienen amigos ahí lo tienen vamos a estar haciendo más recificas después para que las hagamos en casa la próxima vez vamos a hacer este mire qué rico pero amigos yo les voy a dejar acá el código el código descuento para que ustedes también se ahorren o que les salga gratis las comidas también pero vale la pena porque son 12 comidas que te envían así es de que bueno voy a ir amigos ahora a HomeGoods porque tengo que devolver una cosa ahí y también quiero buscar amigos porque quiero decorar la cocina quiero buscar una toallita estas son de la tienda del dólar pero ya está viejita porque uno de la tienda del dólar la lava y se pone feas quiero comprar una toallita bonita para acá y ahí en HomeGoods a veces tienen cosas buenas ya amigos me lavé la boca me peiné porque voy a ir a recoger a Silvia ella está decorando ahí su casa y necesita unas cositas y yo voy a devolver también una cosa creo que en Bullington quiere ir y yo tengo que devolver en HomeGoods pero quiero mostrarles mi outfit a ustedes siempre les encanta ver mi outfit completo hoy estoy muy sport mira muy sport son súper cómodos ah y me ha preguntado que cómo seguir el talón miren amigos yo le pongo a este una plantilla de gel súper súper me ha ayudado eso para que no me duela el talón pero no me alivie mucho haciéndome las terapias y haciendo los ejercicios así en la pared y qué más y usando las sandalias de plataforma y así es que me he aliviado un poco y nada les pongo plantilla a los tenis y de verdad que sí eso me ha funcionado mucho papi cuéntales a nuestros amigos cómo es que tú le dices a mis zapaticos chanclas de aladino bueno amigos ya estoy aquí con doña Silvia que buenos días hola cómo están saluditos a esta niña le dicen calle y tiene una patita en el carro quién habla quién habla ayer ayer dije yo voy para un lugar será que se apunta y ya estaba en la casa sí sí venga venga sí bueno amigos es que toca no pero hay que aprovechar mira el tiempo como está bonito está tan rico el clima entonces no y todas las vuelticas que esta niña quiere hacer porque está haciendo las decoraciones de su casa y eso y yo también con eso que tengo que devolver pero de todas maneras vamos les voy a enseñar cositas ahí porque a ustedes les encanta ir de shopping con nosotras entonces te les voy a mostrar y a mí me gusta ir mucho con Silvia porque llegamos allá y ella se pierde por un lado yo me pierdo por otro como por una hora y después nos encontramos y mira lo que encontré y yo mira y yo ¿dónde está eso? y así y entonces más chévere ya cada una sabemos los gustos si yo veo algo que le gusta a ella lo tiro al carrito y ella también si ve algo que a mí me gusta lo tira en el carrito y después nos juntamos a ver qué nos gusta de todo sí aquí es HomeGoods y Marshalls es la misma tienda y TJ Maxx también es la misma uno desde que entra aquí hay unas decoraciones tan lindas miren eso tan precioso me gusta eso y esta mesita súper linda ay qué belleza ya empiezan a sacar todos los colores de primavera y de verano súper lindo todo esto de verano los colores así blancos y estos azules ay se ven tan hermosos ay amigos a mí me encanta venir así como window shopping no más ver aunque no compre mucho ni compre nada pero todo esto le da una idea así todo hay tanta tanta cosita ah mira a Silvia le gusta mucho todo esto de macramé lo que me gusta de aquí de HomeGoods es que todo lo organizan como por colores y se ve tan precioso o por materiales miran esos veleros qué preciosos están súper lindo así todo de maderita ahora vean qué bello está este color también ay miren amigos esta es la piña que yo compré por 5 dólares en un lugar de segunda ay mira viene en tono rosadito también esta preciosa naranja un color peach también dios mío ya viene casi lo de primavera verano wow se pasa el tiempo tan rápido mira qué preciosidades decoraciones y jarrones wow bandejas también lo que me fascina son estos jarrones estos tienen tapa y son como cuadrados bien diferentes estos son de la marca mi casa son bien finos bien bonitos creo que son un poquitico costosos pero aquí son más baratos cuestan 25 dólares cada uno miren amigos qué lindo esto de ahorita para easter ay qué belleza ese carrito ya se usa para todo silvia para el amor y la amistad para navidad nomás está el color del color que vaya esto está precioso todo esto una vajilla una vajilla miren ese de acá arriba qué lindo nosotros nomás vinimos de windows shopping ¿verdad silvia? ay sí o ya tiene el carro lleno yo ya tengo el mío lleno no yo nomás esto miren yo nomás me voy a llevar las toallitas mira mira todas las que vienen por 7.99 pero son 4 y están gruesas están súper lindas estas bueno aquí venimos a la sección donde todo tiene como especiales lo traen acá pero a veces no está tan especial ¿verdad? no tienen como tantos descuentos pero ay mire esto tan chévere mira para el azúcar en vez de ser el del azúcar más chiquitico para no comer tanta azúcar el café la harina eso es como para una finca tan lindo súper lindo está eso es como de metal esto es ah esto es desmaltado oiga miren amigos ustedes pueden hacer esta idea tres tablitas como si fueran un libro y mira súper chévere que qué tendrá que ver esos marranitos y ese vaca de decoración tú podrías eso de decoración Silvia no para nada ¿cierto que no? y menos es todo rosado bueno usted que está decorando rosado que sí que me oyó mentiras amigos que ella es loca por decorar su cuarto también de rosado ponela en mi cuarto pones el marranito en tu cuarto ahora el vacío hace rico ese muy rico el churrasco ¿dónde está el churrasco? el churrasco el churrasco ¿dónde estás? míralo decirlo bueno creo que eso es ¿saben para qué es esto amigos? esto es para el vino para llevar el vino a un lugar mira ¿de regalo? ¿cuánto vale? este vale 11 dólares este está bonito para este cuesta 11 dólares entonces trae ahí el destapador de vinos y todo y para llevar o para llevar el vino también se usa mucho que uno va a un restaurante y lleva su propio vino entonces lo lleva ahí es como si fuera un cooler ¿verdad? en realidad amigos a ver no les he enseñado precios este cuesta 16.99 ese cilíndrico este de enseguida 24.99 no está mal no está tan mal y estos son como un diseño diferente como más opaco o perlado 16.99 también que yo sé que a ustedes les gusta saber los precios y a mí se me olvida decirles pero más o menos así los grandes como 24.99 y los más pequeños 16.99 pero pues esto está lleno de eso les voy a enseñar esta belleza mira ese pez todo coqueto mírale los ojos todo coqueto y mírale la boquita ay qué lindo este cuesta 24.99 bello y esta ¿qué tal les parece? esta bandeja de tres pisos costaba costaba 39.99 40 dólares y la tienen en especial a 29.99 ¿qué? ¿ya nos vamos entonces o qué? sí, sí ya ya compramos la mayoría de las cosas aquí estamos comprando para decorar acuérdense de amigos que muy pronto les estaré mostrando la decoración de mi casa estoy decorando las alas por eso que estoy comprando ciertas cosas tuve muy buen precio así es que ya les estaré diciendo en el próximo video vaya no se pierdan mi canal se llama Silvia Santos Imagination sí amigos pero esta chica consigue eso mejor dicho es una alfombra como de 79 dólares pero tenía una manchita chiquita porque la abrimos para saber si estaba buena parece que alguien la devolvió y no tenía precio entonces fue a preguntar y cuesta 49.99 el precio final que le dieron en especial pero le van a dar un 10% por una manchita chiquitico 45 dólares y mide 5 por 7 y medio más o menos sí ¿cierto? así chiquitico 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 Gracias.